Hola, ¿qué tal? Buenas noches, acá en todavía luna nueva, luna nueva en Aries. Bueno, elegí hacer este chutney, que es una salsa concentrada, como dijeron ketchup, con tomate y manzana. Bueno, antes que nada, y antes de empezar a preparar los alimentos, voy a preparar la mesa ritual. Esta misma va a ser afuera porque, obviamente, necesito el fuego, así que, al menos que tenga una nafe que no tengo, pero lo tengo que arreglar, no es posible. Este es mi círculo. No voy a hacer ningún tipo de... podría, con una varita que ya está con un palo santo que puedo curarlo. Siempre con la mano izquierda, la mano del corazón, se unta con un poquito de aceite, a veces con romero. Y podría, con esta varita, empezar a cerrar el círculo. O sea, saco primero todo lo malo que pueda haber, al contrario de las agujas del reloj. Y protejo todo mi espacio. Bueno, ahora sí. Primero, voy a prender una velita roja y otra velita blanca. Los carboncillos, esta vez solamente con incienso. Bueno, primero, ¿por qué elijo hacer un ritual de luna nueva? Porque luna nueva son los proyectos... ¡Uf! ¡Qué humo! Terrible el carbón. Bueno. Ya está aromatizado el ambiente. Lo dejo acá arriba. Amo mi incensiario. Bueno. Me voy a correr un poco porque hay mucho humo. Todavía está saliendo el incienso. Y tres piedras... ...protectoras del lugar. Amatista, cuarzo violeta... Os voy a mostrar. Amatista, cuarzo violeta y obsidiana. En tres puntos. Voy a poner la amatista primero, el cuarzo violeta a mi izquierda y la obsidiana a mi derecha. Bueno. ¿Por qué pongo estas piedras para proteger mis alimentos? ¿Qué es Aries? Primero que nada. Es el signo... Primero voy a ir cortando el tomate y así yo les voy diciendo que son los ingredientitos que los llevo y por qué. Quise hacer una comida, primero que nada, de luna nueva. Para poder no solamente escribir cosas que uno generalmente tiene, intenciones en luna nueva de empezar proyectos. En luna nueva podemos empezar a visualizar cómo el proyecto está. Nuestros proyectos, nuestros anhelos, nuestros deseos. Visualizándolos y escribiéndolos en un papel, por ejemplo. Y después quemándolos. Por eso dejé estas velas aquí. Y Aries es el primer signo del zodíaco. Es el impulso vital. Y en este momento que está en confusión con su luna, la luna en Aries, emocionalmente es un impulso vital. O sea, ¿cómo se nutre una luna en Aries? Porque a la luna hay que nutrirla, son emociones. Se nutre haciendo ejercicio, impulsándose en nuevos proyectos justamente. Es la luna más nueva de todas. Es la luna nueva por antonomasia. O sea, es el impulso. Escribiendo cosas, empezando ejercicio. Sobre todo tiene que ver con lo físico, ¿no? Porque, bueno, un bebé cuando nace, lo primero que hace es llorar. Querer moverse, querer empezar a descubrir el mundo. Bueno, eso es Aries. Y la luna es así. O sea, es una luna marcial. Donde, por ahí, tengan enfrentamientos con gente, pero es lo que la alimenta. O sea, discutir, debatir. O sea, estos son momentos en donde la gente va a debatir mucho. Por ahí haya ira. Bueno, estamos en un momento donde podemos ver que hay demasiada impulsividad, demasiada intolerancia, demasiados enojos, ánimos exaltados, más allá del problema que estamos viviendo con el coronavirus. No es una luna que le guste estar en casa. Es una luna que le gusta salir. Por eso también esta cuestión de la cuarentena los tiene creado todo el mundo mal. Después, esta vez está en conjunción con su luna negra. ¿Qué es la luna negra? Es un punto en el apogeo lunar, en la parte más lejos de la Tierra, que no se ve. Está también en Aries. Entonces, con Lilith, lo reprimido o lo salvaje de la femineidad y maternidad, esta vez está en un signo que también tiene que ver con las guerras. Así que va a haber un impulso todo el tiempo a confrontar. El lado reprimido también se lo puede usar para beneficio. O sea, se puede ver dónde podemos poner mejor nuestros impulsos. O sea, en qué lugar, en dónde pelear, cómo pelear, si es debido a quién. O sea, hay que tener un poquito más de discernimiento. ¿Y por qué elige estas tres piedras? Bueno, la amatista es la piedra que representa la voluntad, que representa los anhelos propios, los principios vitales. Y bueno, creo que es la que representa la luna nueva. El cuarzo violeta tiene que ver con los equilibrios de mente, espíritu y cuerpo. O sea, todo esto bastante exaltado que estamos viviendo y con esta confusión, creo que en este momento necesitamos un equilibrio. Y la obsidiana es una piedra que tiene que ver con... Bueno, más que es un vidrio volcánico, más... Bueno, es una piedra también, es del origen mineral. Tiene que ver con proteger nuestras auras. Así que también con lo vital y con lo transformador. Con el ver más allá. Entonces, bueno, esta comida ritual de luna nueva, si bien estamos en los últimos grados de luna nueva, ya está llegando, al menos luna nueva en Aries, que es la que me importa. Luna nueva va a seguir durante toda una semana. Lo ideal siempre es hacerlo el mismo día que sale la luna nueva, pero también se puede hacer rituales o unas horas antes, un día antes. En general siempre es mejor después. Pero cuando cambia el signo, o sea, está en cero grados y está en Pisces, todavía no. Cero grados y en Aries sí. O sea, en el signo en conjunción con el sol del momento. O sea, sea, no sé, Géminis, el sol Géminis. Bueno, la luna nueva que es en Géminis, no en Tauro. Por más que esté ahí. Ahora ya está, todavía sigue siendo nueva. Tiene unos puntitos iluminados. Ya está, digamos, dejando de ser completamente nueva, pero todavía está en Aries, así que se puede aprovechar todavía la energía esa de impulso. Es más, yo hoy mismo que venía bastante, no bajón, pero para adentro, todo el tiempo meditando, observando. Ya hoy ya estoy como más Aries, o sea, con más ganas de ejercitar, con más ganas de cosas, hasta más sexual. Eso es Aries, es fuerza vital. Bueno, ¿por qué elijo estos ingredientes? El ketchup, básicamente es tomate. ¿Por qué elijo ketchup? ¿Por qué rojo? Aries, que es un signo de fuego, el primer signo de fuego cardinal, que inicia toda la rueda zodiacal. Justamente su color es el rojo. Y quise hacer un ketchup, pero agridulce esta vez. Le vamos a poner manzanas. ¿Por qué manzanas? Bueno, lo voy a mostrar acá. Son dos manzanas peladas, cortadas en cubito. Porque estamos en el equinoccio de otoño. Y uno de los alimentos que se usan en rituales de equinoccio son las manzanas y las calabazas. El otro día, cuando fue el ritual de puro equinoccio, yo lo que hice, como no tenía ganas de cocinar, comí una manzana y un poquito de canela. La canela y la manzana, junto con la calabaza, son los tres ingredientes para rituales de equinoccio. Se puede hacer budín, lo que quiera. Yo quería hacer un crumble, quería hacer una tarta, pero la verdad que estoy sola y dije, voy a engordar y no quiero. Y lo voy a comer yo sola y no puedo. Así que, justamente, la parte dulce y la parte salada. La parte dulce son las manzanas. Tengo acá azúcar negra. 200 gramos. Acá 400 gramos de azúcar mascavo. Que es lo que usé el otro día en el licor. Que es la azúcar en melaza de caña. Ah, y acá 150 centímetros cúbicos de dulcorante líquido. O sea, de dulzante líquido para que no sea tan azucarado. Y que tenga un poquito, poquito diet. Bueno. Un cuarto de taza. O sea, una taza grande. Un cuartito de sal gruesa. Esa es la parte salada. Cebolla cortada en cubitos. Una bien grande. Ah, y aparte, bueno, acá lo neutral. Jengibre. Rayado. Un jengibre. Mmm, qué hermoso aroma que tiene. Ah, y otra parte de la parte dulce es una taza de... Una taza y media, en realidad. Una taza y media de pasas de aguas. Esos son los ingredientes. Igual los voy a tener escritos abajo. No quiero mancharme la ropa. Picando tomate. Bueno. Ay, sí. Acá tengo un tomate. Bueno. Ah, le voy a poner un poquito más de incienso. Voy a poner un poquito a esto porque se va acabando. Bueno. Mientras pico el tomate les voy hablando sobre las lunas. La energía, bueno, a mí es tan importante la energía lunar porque creo que es importante regirse por las fases y los ánimos que nos dan las lunas y aprovechar las fases. En luna nueva es muy importante, es creo que primordial, ¿no? Mirarse un poquito, observarse, no, no, este, tampoco entrenar a lo loco. Por más que uno sea de Aries, de Sol, este año yo con la energía de Aries me siento muy cómoda porque sobre mi ascendente natal, que es Sagitario, que es de Fuego también, tengo Aries. Así que todas las cosas que se me van a dar en la vida van a ser bastante más físicas en este año al menos. Más que... Pero digamos que están influenciando también a la parte de mi ascendente natal. Y en lo que respecta a lo que es alimentación, quiero ver si tengo que cortar, pero bueno, de última lo corto después del video. Hay que comer liviano. Ya se empieza con una menguanta a desintoxicarse, a tomar más líquidos, a comer justamente en menos cantidad, a comer más sano. Bueno, una de las cosas que tiene también la matista es eso, ¿no? Que rige la alimentación, la sanidad, el cuerpo humano como digestivo, como metabolismo. Y la obsidiana también tiene una cuestión así como purificadora y de limpieza. Así que bueno, por eso fueron estas tres piedras elegidas en este momento. Y bueno, el cuarzo por una alimentación espiritual además de física. Sigo cortando en cubitos el tomate. Porque realmente todo esto que ya está cortado, aunque ya lo preparé antes, va todo al fuego. Y se hace una mermelada. Ahora les voy a comentar cómo. Lo lindo de esto es que uno puede con las comidas rituales o mágicas visualizar mientras uno corta el tomate, que es el símbolo justamente de Aries, el rojo, la sangre, la vitalidad, el fuego, endulzado con la manzana, que es del símbolo otoñal, del equinoccio. También algunos usan naranja. Yo uso naranja para todo lo que es el equinoccio, por lo que tenía. Pero en realidad la manzana y las calabazas, aunque es una receta más nórdica, también se usan aquí porque, bueno, están. Y el endulzar es como bajar un poquito tanta impulsividad porque Sol, Luna y además Lilith es como una impulsividad. Es ganas de salir a matar y a hacer también el proyecto que se pueda tener. El proyecto se debe tener. Las ganas de empezar cosas están, pero tampoco ir a pisar cabezas por eso, que es, digamos, a veces el extremo que puede tener Aries. Pero, asimismo, es un signo excelente para justamente empezar cosas y por la vitalidad que tiene, que creo que es, no sé si no es el más vital. Por eso, justamente, venir de Pisces es como muy, oh, venir como del seno materno, de estar nadando todas estas últimas cuatro días en Pisces, como para adentro, para adentro, bajo, porque además de todo lo que está pasando, que uno no sabe qué hacer, querer irse del mundo. Bueno, ahora sale Aries a pelearla. Y es un alivio, al menos para mí. Bueno, ya están cortaditos en cubitos. Ahora, síganme por acá. Quiero que vean. Ahí está la olla. Bueno, voy a ponerlo. Ahí está. Acá está la olla grande. Y lo que se va a hacer es... Me queme con un poco la vela. Primero, llevar los tomates. Bueno, seguía contando, ¿no? Que esta luna, todos estos proyectos se van a ver muy bien visualizados en la luna llena de Aries, que va a ser en octubre. O sea que vamos a tener que esperar como seis meses para ver si todos estos proyectos, deseos, anhelos que vamos a querer cristalizar y querer hacer realidad se van a cumplir pero sí, realmente le hemos puesto ganas. Bueno, le ponemos la cebolla. Ahí está. Ay, me olvidé de decirles, también medio litro de vinagre de manzana lleva todo esto. Pero bueno, vamos con los ingredientes grandes. La manzana Esta es una receta que yo saqué de Blanca Cota pero se me dio por hacerla ahora por todo este tema, ¿no? No solamente de Aries, sino de... Por lo que estamos pasando y además del equinoccio.